Llegué después, no pude estar en su partida y me quedé. Sé que nadie me vio, pero me sorprendió la luz del día. Después me fui, sé por dónde fui, pero estuve perdido y me encontré con una soledad que te mira y después llega el olvido. Y quedé tan solo frente a Dios, que me canse de preguntar por qué te fuiste así. Nunca me respondió, ni hundido en mi dolor, no te pude olvidar, no, no te pude olvidar. Y ahora sé que el tiempo me engañó, si la vida me contó que nunca más volverías. Te hago, me duele comprender que sigo aquí, como aquel día que en secreto te entregué mi amor. Cuánto miré, quería recordar lo que dejabas, porque también quedó mi corazón, lo vi llorar por mí, que me alejaba. Y quedé tan sola frente a Dios, que me canse de preguntar por qué así me alejó. Nunca me respondió, ni hundido en mi dolor, no te pude olvidar, no te pude olvidar, no te pude olvidar. Y ahora sé que el tiempo me engañó, si la vida me contó que nunca más volverías. ¿Qué hacemos? Me cuesta comprender que estás aquí, como aquel día que en secreto te entregué mi amor.